Y hasta amaneciendo y no has dormido nada Vives por una ilusión Sola y tus recuerdos son los que acompañan El pasado brilla loco Déjenla, no la miran más Ella no puede con su dolor Déjenla, no la miran más Sola llora de amor Déjenla, no la miran más Ella no puede con su dolor Déjenla, no la miran más Sola llora de amor Sola llora de amor Sola llora de amor Sola y llora de amor, de amor Señorita tan bonita No puede ser que tenga sus hojas marichitas La soledad le acaricia Buscando el amor de su vida Le vi llorar, le vi sufrir De sus ojitos lagrimillas vi salir Si tú supieras que mi amor es sincero Ven hacia mi, ven hacia mi te quiero Se te ha visto llorar Veo tus pestañas mojadas están Se te ha visto sufrir Ya no llores más Se te ha visto llorar Veo tus pestañas mojadas están Se te ha visto sufrir Ya no llores más Sé que la no la miran más Ella no puede con su dolor Sé que la no la miran más Sola llora de amor Sé que la no la miran más Ella no puede con su dolor Sé que la no la miran más Sola llora de amor Sola llora de amor Sola llora de amor Sola llora de amor Permíteme un instante Ábreme tu corazón Sé que fue difícil Enfrentar tu situación Pero si tú comprendes que yo soy la solución Dame un momento Te enseñaré un mundo mejor Ven junto a mí Ven junto a mí Seré tu amor Tu amor verdadero Ven junto a mí Solo mira hacia el cielo Y hasta amaneciendo Y no has dormido nada Vives por una ilusión Sola y tus recuerdos son los que acompañan El pasado El pasado olvida el otro Dejenla No la miran más Ella no puede con su dolor Dejenla No la miran más Sola llora de amor Dejenla No la miran más Ella no puede con su dolor Dejenla No la miran más Sola y llora de amor 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 De amor Hey Lo real es Lo real Lo récord Súbela Sola y llora de amor